Está heavy la tormenta, ¿eh? ¡Wow! Dios mío. Mira nomás. ¡Qué bárbaro! Mira, si se fijan, el agua de la alberca ya está al nivel. ¿Qué sucede cuando el agua de la alberca llega al nivel? Se inunda afuera. Miren eso. Literalmente, la piscina se está desbordando. Bueno, ahí el agua subió un par de pulgadas. Por ahora, es un par de pulgadas, pero ya está bajando. Así que... ¡Gracias!